Ahorro infantil. Una buena alternativa para fortalecer el hábito del ahorro en tu hijo es abrir una cuenta de ahorro infantil. En la actualidad existen diversas opciones en el mercado que te permiten familiarizarte con otros conceptos como la tarjeta de débito, el saldo, el cajero automático, etc. Este tipo de cuentas de ahorro son de fácil contratación, manejan montos bajos de apertura y además cuentas con liquidez inmediata. Comúnmente no hay cobro de comisiones por disposiciones en cajeros, manejo de cuenta o anualidad. Hay instituciones financieras que ofrecen incentivos para que los pequeños desarrollen el hábito para ahorrar y para ellos realizan sorteos en los que se pueden obtener premios monetarios o en especie. Los requisitos más comunes para abrir una cuenta de ahorro infantil son identificación oficial con fotografía del padre o tutor, comprobante de domicilio, depósito mínimo de apertura y acta de nacimiento del menor. Recuerda, es en la etapa de la niñez donde se comienzan a generar hábitos. Inculcar la educación financiera durante este periodo fomentará la formación de jóvenes responsables, lo cual les permitirá tomar las mejores decisiones en su vida. Soy Zaira Fernández para Foro 4 TV.